Buen día, gracias por acompañarnos. Estamos en otra emisión de la serie Acciones de Gobierno ante el COVID-19, en la cual los lunes y miércoles en Alcaldes de México conversamos con presidentes municipales y gobernadores para que nos cuenten cómo se están viviendo los efectos de la pandemia en las distintas regiones del país. Transcurre ya la semana 17 desde que inició la nueva normalidad, más de cuatro meses y más de seis meses desde que se declaró la emergencia sanitaria en México. En el Semáforo Nacional de Riesgo seguimos esta semana con ocho estados en color amarillo y 24 entidades en color naranja, aunque cabe mencionar gran parte de estados manejan su propio semáforo interno en el que evalúan el estatus por regiones y municipios y establecen el nivel de reapertura que las condiciones particulares de cada estado permiten, atendiendo siempre a dos prioridades fundamentales, el control de la emergencia sanitaria por un lado y la reactivación económica por el otro. ¿Qué cambió en estas dos semanas respecto a las anteriores en que estaba en color amarillo del Semáforo Nacional? Bueno, primero, nuevamente, buenos días a todos. Pues en el caso de Oaxaca, como ya bien lo comentaste, después de ya iniciar unas actividades con el Semáforo Amarillo, pues Salina Cruz hizo lo propio, empezamos allá a tener una coordinación con los diferentes sectores productivos, como la Cámara Nacional de Comercio, la Cámara Nacional de la Industria Pesquera, que aquí en Salina Cruz tiene una importante actividad. Y obviamente con todos los negocios, hoteleros, restauranteros aquí en el puerto, empezamos a tener las actividades ya con ciertas medidas, como lo marcaba también el procedimiento normativo que nos estableció la autoridad sanitaria. Sin embargo, pues por algunas circunstancias en diferentes municipios en el estado, pues regresamos nuevamente al semáforo naranja y eso también pues nos complicó la situación, sobre todo en el tema de la otra curva que tenemos subterránea, que es la curva económica también que ha estado afectando mucho. Salina Cruz, como bien ya lo saben ustedes, es el epicentro de la pandemia en el Istmo de Tehuantepeh y nosotros hemos tratado de hacer un esfuerzo enorme para poder evitar más contagios. Tenemos hasta el día de hoy casi 500 positivos en Salina Cruz y 98 defunciones. Es lamentable porque tenemos el impacto de la pandemia aquí en Salina Cruz como municipio. Es mayor a otro países de Latinoamérica como el caso de Uruguay y eso nos mantiene a nosotros pues en alerta constante. No hemos bajado la guardia y es la verdad que es un reconocimiento a todos los ciudadanos aquí en Salina Cruz porque me queda claro que la participación ciudadana es la única que nos va a sacar adelante ante esta grave enfermedad que está quejando a todo el mundo y particularmente aquí en Salina Cruz. Quisiera comentarte nada más que son pocos municipios en el país que tienen actividades como las tiene Salina Cruz, hablando particularmente de la refinería, tenemos la zona naval militar, tenemos petroquímica, son varios centros de trabajo que aglomeran más de mil trabajadores en promedio, la refinería tiene más de tres mil trabajadores, petroquímica tiene casi mil trabajadores, la marina aquí en Salina Cruz tiene más de tres mil trabajadores, eso también nos da un grado de complicidad para que podamos, no podamos contener como nosotros quisiéramos la propagación de virus. Y que son actividades que no se han detenido en todo este periodo. No, no se han detenido, aquí nosotros empezamos, Salina Cruz tiene de acuerdo a las reglas que establece la propia federación, no está considerado como un municipio pobre por tener la refinería aquí pasmada, somos el municipio de alguna manera, como tú comentas, la actividad industrial es fuerte, distribuimos de los carburos a todo el Pacífico, creo que el Pacífico es el municipio más importante en términos industriales, y eso también, la movilidad comercial también nos complica, de alguna manera. Somos uno de los municipios más grandes en todo el estado, al ser un municipio que se encuentra rodeado de otros municipios, Ticul presta muchos servicios a muchos otros municipios, aproximadamente tenemos una población flotante de aproximadamente 90 mil personas que giran a nuestro alrededor y que recurren siempre aquí a Ticul a los servicios, no solamente para abastecerse, sino también para el tema de servicios bancarios y de otras cuestiones. Desde este inicio aquí en Ticul se dio el primer caso aproximadamente a finales del mes de marzo, principios del mes de abril, y bueno, en el mes de julio fue precisamente cuando se da la primera reactivación económica, cuando se detona la cantidad de casos aquí en Ticul, que nos hace hoy estar en un tercer lugar estatal, pero bueno, afortunadamente con la concientización que se ha hecho, con el trabajo que hemos hecho con la gente, hoy nuestra curva ha bajado, de tal manera que hoy ya tenemos días en donde no se presentan casos, en donde ya se ha logrado estabilizar esta situación aquí. Aquí en el municipio, déjame decirte que desde el inicio de esta pandemia, la administración municipal tomó medidas urgentes en cuanto a esto. Fuimos el primer municipio en todo el estado de Yucatán, incluso antes de que a nivel estatal se decretara ley seca, precisamente para evitar esa cuestión de la movilidad que nos estaba golpeando. Adquirimos en el municipio los termómetros digitales para poner en las entradas y en las salidas del municipio. Mucha gente nos decía que teníamos que cerrar y blindar Ticul, pero la situación es que al hacerlo nosotros estaríamos prácticamente no solamente paralizando el tema de Ticul, sino paralizando toda la zona sur del estado de Yucatán, que es de donde nosotros nos ubicamos. Y bueno, pusimos los filtros de vigilancia. Desafortunadamente aquí en Ticul y en la zona sur del estado de Yucatán no solamente tuvimos una situación de contingencia epidemiológica por esta cuestión, sino también vivimos una cuestión de contingencia climatológica por el paso de la tormenta Cristóbal, que afectó a partes de nuestras poblaciones y que también nos hizo tomar diferentes medidas al respecto, porque bueno, la gente tuvo que salir, los donativos tuvieron que fluir, ya no solamente para el apoyo de las personas que tenían el problema de la pandemia y que se fueron quedando sin negocios. Ticul es una comunidad zapatera en donde tenemos más de cuatrocientos talleres de calzado, en donde más del setenta por ciento de nuestra población vive del calzado y de la alfarería y que se tuvo que detener. El ayuntamiento desde ese primer momento, cuando la situación obligó al cierre de los negocios, pues nos dimos también a la tarea de buscar un abastecimiento. Tuvimos un primer abastecimiento de poco más de dos mil quinientas despensas que fuimos entregando a las zonas vulnerables de nuestro municipio y ya posteriormente con el apoyo también del gobierno del estado. Entregamos más de cincuenta y dos mil paquetes de despensa durante tres meses, cada quince días en todos los domicilios de nuestro nuestro municipio y nosotros de manera particular como ayuntamiento fuimos adquiriendo todavía más despensas hasta llegar a un punto de entregar diez mil despensas que fuimos sectorizando. Así es. Salina Cruz tiene una complicación muy grave. Creo que es uno de los, en el ismo, es uno de los pocos municipios que tiene comprometidos su ramo veintiocho, que es para el gasto corriente y para la operatividad de alguna de las áreas. Por el tema de un sindicato, tenemos un sindicato que está a punto de dejar en quiebra al ayuntamiento. Insisto, el ramo veintiocho está totalmente comprometido en la nómina. El gobierno del estado desde que iniciamos la administración no le ha inyectado, así como lo van a escuchar, ni un solo peso al municipio de Salina Cruz, en cualquier rubro. Y si hablamos de la pandemia, pues con la necesidad de eso tampoco hemos ni siquiera tenido acceso a tener el saneamiento financiero. Salina Cruz tiene muy complicada su situación económica. Sin embargo, hemos hecho un esfuerzo sumamente importante. No tengo tanta memoria como el presidente Montalvo, pero todo lo que mencionó es también precisamente lo que ha hecho en el puerto de Salina Cruz, con muchas dificultades económicas y con mucha participación ciudadana. Creo que es lo que más nos ha ayudado para tener control de esta pandemia aquí en Salina Cruz. El municipio está viviendo una situación económica muy difícil, pero el municipio en su totalidad con respecto a lo que circula en el puerto, creo que está bien agradecerle también al presidente de la república. Está invirtiendo en este año solamente más de 4 mil millones de pesos en la federación y también en el puerto de Salina Cruz. No tiene que ver con su presupuesto. ¿En qué se están invirtiendo esos 4 mil millones, Juan Carlos? En los 4 mil millones de pesos se está invirtiendo en el nuevo puerto de Salina Cruz. Hay una inversión fuerte también en el ferrocarril. Todo tiene que ver con el corredor transísmico y creo que en el país es uno de los pocos municipios que tiene esta inversión. Eso también lo agradecemos. Eso nos ha permitido también poder estabilizar el impacto negativo de la pandemia con respecto a la economía. Insisto, la población de Salina Cruz es una de las poblaciones que menos está teniendo un impacto negativo con respecto a la economía en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec. Si hablamos particularmente de municipios, creo que es uno de los municipios que más dificultades está teniendo con respecto a la economía por lo comprometido que tenemos las partidas presupuestales. Sin embargo, en un esfuerzo conjunto entre sociedad y gobierno, estamos saliendo adelante, insisto, sin la participación del gobierno del Estado. Nosotros, a diferencia de otros municipios, sí tuvimos muchas cuestiones de pérdidas de empleo. Como les comentaba, el 70% de nuestra población se dedica no solamente a la fabricación de calzados, sino a la venta del mismo que se distribuye a toda la parte sureste de México, parte de Centroamérica. Somos la capital del calzado en el sur de nuestro país. Y sí se tuvo precisamente durante estos tiempos una pérdida grande de empleos. Aquí yo sí quiero recalcar y resaltar mucho la voluntad que han tenido los propietarios de esos talleres de calzado, tícules de los pocos municipios yucatecos que tienen una economía propia que se mueve a base de una industria local, de una industria única en todo el Estado de Yucatán, que muchos de ellos tuvieron que cerrar sus fábricas de calzado, coordinándonos con el gobierno del Estado, con muchos de los talleres de zapatos. Hemos tenido una vinculación a través del Instituto Yucateco de Emprendedores y de otras instancias estatales para poder inyectarle de alguna manera alguna cuestión económica que, si bien, como les volvemos a repetir, económicamente el municipio no puede sostener una situación económica de esa magnitud, pero pues tocando puertas yo creo que hemos estado logrando hoy estabilizarnos hasta cierto punto, diciéndole a la gente que ya pueden acudir a comprar sus calzados con toda la seguridad que se requiere, porque hoy estamos, como les vuelvo a repetir, teniendo esas desinfecciones en las calles de Ticul, en los negocios de Ticul, pero principalmente los propietarios de todos los negocios, de todo el comercio de nuestro municipio. Pues muy alerta y muy pendiente de la situación de salud, porque ya queremos salir adelante. Es muy difícil porque nos tenemos que poner en los zapatos de todos, pero yo creo que también lo importante es que veamos cuál es el mal menor, aplicar el beneficio mayor y poder sacar adelante la tarea que todos como presidentes municipales tenemos y cumplirle a la gente como ellos esperan de nosotros. Que creo, lo repito siempre, la mejor manera de irse a acostar a dormir todas las noches es con la conciencia tranquila, con la conciencia en paz de estar haciendo todo lo que se puede. Así que muchas gracias nuevamente, alcalde a Ticul y Norma, muchas gracias también por estar pendiente de todos los municipios de México. Gracias a los dos y seguiremos, por supuesto, la evolución de la pandemia, no solo en Salina Cruz y en Ticul, sino en el resto de los municipios del país como parte del cometido informativo de alcaldes de México. Conocer lo que está ocurriendo en cada una de las regiones del país, difundir las buenas prácticas, las experiencias y los buenos resultados ante una situación inédita como la que estamos viviendo ahora. Amigos del público, sigan a través de alcaldesdemexico.com y de nuestras redes sociales, justamente esto, el impacto de la pandemia en municipios y estados. Y los invito también a que cada viernes nos acompañen en este mismo espacio a las transmisiones semanales de la serie Elecciones México. Los espero este próximo viernes a las 9.30 de la mañana en una emisión que dedicaremos a los comicios que se realizarán en el estado de Hidalgo el 18 de octubre próximo, y en los cuales se van a elegir 84 presidentes municipales, además de sus cabildos. Serán comicios que incorporen lineamientos ya de la nueva normalidad dictados por el INE, un tema que nos interesa a todos por las elecciones intermedias que ya se preparan para 2021. Los espero. Mientras tanto, recuerden, la emergencia continúa, no bajen la guardia y si pueden, quédense en casa. Nos vemos el viernes.